Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por estar aquí, gracias a Ricardo por invitarme. Yo soy Sara Meseguer Cibera, que tenemos que decir el segundo apellido, en honor a nuestras madres. Y bueno, trabajo en la compañía de seguros AXA y soy responsable de optimizar la conversión y de la experiencia de usuario de los activos digitales orientados a la venta online de seguros. Y lo que hoy vamos a hablar es de cómo es un flujo de trabajo para alguien que hace cerreo, pero cómo es de manera real. Qué pasos hay que dar desde que se elabora una hipótesis hasta que llega la puesta en producción. En los próximos 30 minutos básicamente vamos a contar verdades y vamos a ver cómo es en realidad seguir una metodología de optimización de la conversión. Durante la presentación vamos a ser capaces de romper con esas ideas mentales que tenemos cuando nos imaginamos cómo es esto de trabajar en cerreo, cuáles son las expectativas, versus lo que ocurre en realidad, cómo es un flujo de trabajo real. Al final, bueno, la suerte de estar en una compañía como AXA, que la verdad es que lleva haciendo cerreo durante más de seis años de manera constante y que a la vez le encanta poner las cosas un poquito difíciles, pues es que me he enfrentado a todo tipo de problemas, todo tipo de baches y al final pues tengo la capacidad de saber de dónde vienen esos problemas, cómo solucionarlos y es un poco todo lo que os voy a contar hoy. Lo que nos va a pasar, lo que vamos a vivir en estos 30 minutos es como cuando te imaginas tus vacaciones en la playa y te crees que vas a estar tú solito en la arena con dos sombrillas más y lo que ocurre es un poco más así. O como cuando vas a ser mamá por primera vez y te crees que después de dar a luz pues vas a estar como pilar rubio y la realidad es que estás un poco más como Katy Perry. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver muy brevemente toda la parte teórica, ¿vale? ¿Qué es lo que creemos que va a pasar cuando hacemos cerreo? Bueno, la teoría nos dice que el proceso de cerreo es un flujo de normalmente unos seis pasos que se representa de forma cíclica y que a través del método científico lo que hace es resolver los problemas de los productos digitales o optimizarlos en lo que respecta a conversión. Los pasos suelen ser esos que vemos ahí. Si los vemos con un poquito más de detalle, en primer lugar tendríamos la recogida de los datos, cuantis o qualis, los analizamos y detectamos qué necesidades o qué puntos de dolor tenemos. Después elaboramos las ideas y las hipótesis para darle solución. Después vendría la elaboración de las propuestas de diseño, definir el marco del experimento y a continuación desarrollar las variantes, hacer las pruebas de QA y poner en marcha el experimento. Finalmente tendríamos el análisis de los KPIs que hayas definido, cálculo de la confianza estadística, sacas tus conclusiones y pones en producción tu variante ganadora. Todo muy bonito. Bueno, simplemente por poner un ejemplo, si miramos la web de Visual Website, cuando ellos definen el proceso de cerreo, pues de nuevo representan un flujo sencillito de seis pasos. Es algo diferente a lo que hemos visto porque lo agrupan de una manera, pero bueno, lo presentan bastante idílico. Vamos a ver lo que ocurre en realidad cuando en tu día a día haces esto de CRO o BX o que decía Ricardo. Punto de partida. Hemos analizado todos los datos de los que disponemos, tenemos claras cuáles son nuestras necesidades. ¿Qué ocurre? Que antes de pasar a trabajar en las ideas nos encontramos con dos bachecitos en el camino, que serían la priorización y las prisas. Vamos a verlo en detalle. Vale, este es el primer problema o punto complicado al que te enfrentas cuando trabajas en CRO, que básicamente es decidir qué se testa primero o incluso qué cosas no se tienen que testar. La realidad es que te harás preguntas como, ¿por dónde empiezo? ¿Lo tengo que testar todo? Pues no, no tienes que testarlo todo y realmente no vas a poder testarlo todo. Tienes que decidir por dónde empiezas, tienes que evitar impactos entre test, tienes que ir coordinado con otras áreas que trabajan en la gestión de producto. Vamos a ver a continuación qué soluciones tenemos para saber cómo priorizar en este punto del proceso. Os voy a ir contando un poco lo que hacemos en AXA en cada uno de estos bachecitos. Nosotros al principio de cada año trabajamos en una matriz muy sencilla que relaciona el esfuerzo de un determinado test, lo clasificamos simplemente entre alto, medio, bajo, algo muy fácil, y el impacto que tendría su puesta en producción también, alto, medio, bajo. Esto nos sirve básicamente para saber en qué cosas no merece la pena invertir esfuerzos de realizar un experimento. A continuación, obviamente, tienes que considerar cuál es la estrategia de tu compañía y estar alineada con esos objetivos. Por ejemplo, si en nuestro caso, en este año estamos trabajando en conseguir que la tasa en la que los usuarios añaden coberturas opcionales, por ejemplo, y hacen un upselling aumente, pues no tendría sentido que priorizáramos un experimento que, por ejemplo, sirviera para evitar que los usuarios abandonen el proceso del cálculo del seguro. ¿Esto es algo que ayudaría al negocio? Sí, pero no estaría alineado con los objetivos que tenemos. Una vez has hecho estas dos cosas, tienes que hacer tu hoja de ruta al inicio del año o al inicio del proyecto. ¿Qué recomendamos hacer aquí? Bueno, pues hacer revisiones de esa hoja de ruta para comparar la foto que habías planificado con la foto real y tener una idea de cuál es tu capacidad de acciones de CRO e ir mejorándola año tras año. Ocurrirá que hay veces que los problemas que detectes se puedan resolver de una manera muy sencilla aplicando principios heurísticos o aplicando principios de diseño del comportamiento si no lo estás aplicando. Bueno, pues todo lo que se pueda resolver de manera sencilla no hace falta testarlo porque ya os digo, no vais a poder testarlo todo y experimentarlo todo. Bueno, ¿qué ocurre? Que a veces tú has trabajado perfectamente tu priorización, sabes por dónde empezar, qué cosas dejar para el final, pero de repente llega negocio y te dice que sí o sí tiene que estar en producción una determinada funcionalidad en una fecha. Y obviamente, pues no tienes tiempo de seguir esta metodología. Esto, por ejemplo, en seguros, en otros sectores igual pasa también, nos pasa mucho con temas legales o con cambios en la política de suscripción. En esos momentos, pues te la tienes que jugar y tienes que tirarte a la piscina. Y lo digo así porque cuando tú, muchos me entenderéis, cuando ya estás acostumbrada a seguir esta metodología, en el momento en el que no puedas seguirla es como que estás un poco cagadita, ¿no? Entonces, vamos a ver qué cosas podemos hacer cuando no hay tiempo de activar un experimento, qué soluciones podemos seguir en esos momentos. En primer lugar, lo que acabamos de decir, en las situaciones en las que no puedas hacer un experimento, sé cauta o cauto. Básate lo más posible que puedas en principios de diseño que ya están estudiados y no reinventes la rueda en estas situaciones. Luego, una cosa que en AX hacemos mucho es analizar a nuestra competencia. No sé si hay por aquí compañeros del sector que trabajen en seguros, pero bueno, pues eso es que hacéis muy bien vuestro trabajo y es algo positivo. A veces, pues cuando no sabes por dónde tirar y no puedes seguir esta metodología, pues viene muy bien ver cómo lo hacen los demás, porque al final, si lo hacen de una manera, pues seguramente sea por algo y les funcione. Y luego, la solución ideal en estos casos, obviamente, es hacer testing rápido sobre diseño con usuarios. Nosotros tenemos la suerte de contar con la herramienta UserZoom, que muchas veces nos hace validar los diseños con usuarios de manera remota y de manera bastante ágil. Y al final es lo más parecido que puedes hacer cuando no puedes activar un experimento y nos hace ir con menos inseguridad en este tipo de momentos. Hemos salvado nuestros dos primeros baches, ya estamos trabajando en nuestras ideas y en nuestras hipótesis y de nuevo vemos que antes de pasar a trabajar las soluciones de diseño, tenemos una nueva piedrecita en nuestro camino, que son los porqués. A ver, hay momentos fantásticos en los que tienes que mejorar un determinado KPI y sabes exactamente hacia dónde tiene que ir orientada la solución de diseño. Pero hay otros casos en los que eso no ocurre. Y es en esas situaciones en las que sabes que algo va mal, pero no tienes clara la causa. Puede ser que no tengas información suficiente, puede ser que no tengas información suficiente, puede ser que la tengas pero no sepas cómo interpretarla, o puede ser que la interpretes mal. Entonces, aquí puede llegar uno de los mayores miedos de los que nos dedicamos a esto, que es qué pasa si formulo una hipótesis errónea o incorrecta. Bueno, pues a veces ocurre, porque realmente no es algo sencillo, es uno de los momentos donde está el verdadero arte de esto, y si lo haces, si formulas una hipótesis mal, pues obviamente estarás haciendo perder bastante tiempo y dinero a la empresa. Así que, bueno, vamos a ver qué cosas podemos hacer aquí para identificar correctamente esos porqués y elaborar hipótesis acertadas. En primer lugar, parece obvio, pero si tú no realizas de manera recurrente investigación con tus usuarios, desconocerás muchísima información. No sabrás qué necesidades tienen, cómo interactúan con tu producto, qué les gusta, qué entienden, qué no les gusta o qué no entienden, y al final, pues hay pocas posibilidades, si no haces esto, de que elabores hipótesis correctas. Puede ser que estés cocinando un chuletón de la leche y se lo vayas a ofrecer a alguien que no come carne y es vegetariano. El complemento ideal para esto son las herramientas de análisis cualitativo. Nosotros en AXA, aquí, bueno, vamos un poco atrás, trabajamos con Hotjar, no es la solución ideal, pero es más que válida, y en el momento en el que implementamos Hotjar, la verdad es que notamos un salto considerable a la hora de entender el comportamiento de los usuarios. Al final, no es lo mismo que en un estudio un usuario te diga, me lo llevo a lo nuestro, no entiendo qué incluye esta cobertura, aquí buscaría más información, a que tú, además de eso, pues, por ejemplo, una grabación de sesión, veas exactamente cuando un usuario no entiende una cobertura, qué hace, dónde clica, cuánto tiempo está para hacer eso. Bueno, digamos que con estas dos cosas ya puedes tener una foto muy precisa de tu producto digital y proponer hipótesis acertadas. Y en tercer lugar, parece obvio, pero también tienes que hacer una correcta interpretación y un correcto análisis de esos datos de los que dispones. No basta con, lo decía Ricardo antes, creo, no basta con disponer esa información, sino que tienes que saber cómo procesarla y cómo analizarla. En nuestro caso, por ejemplo, que tenemos muchísimos flujos diferentes según las respuestas que nos vayas dando, diferentes canales de entrada, diferentes canales de cierre, momentos en los que te rechazamos, te decimos, no quiero que contrates un seguro con nosotros, un proceso de decisión de compra que tiene muchas fases. Bueno, pues, si tú no conoces bien todo eso y no sabes cómo se reflejan tus datos, pues probablemente estés identificando abandonos o faltas de conversión cuando en realidad no es así. Vale, seguimos con nuestro proceso. Estamos ya trabajando en las soluciones de diseño y en el marco de cómo tiene que ser nuestro experimento. De nuevo, antes de pasar al siguiente paso de desarrollo, un nuevo problema que sería el de la apuesta. A ver, si algo, con un cambio tan sencillo como es optimizar un botón o cambiar un texto, existen, estáis de acuerdo que existen muchísimas posibilidades. Pues cuando ya trabajas en variantes que tocan muchos más cambios, las posibilidades son infinitas. Y como si eres una persona un poco indecisa, como es mi caso, pues puedes estar eternamente diseñando las variantes y puedes estar constantemente con las dudas, con esos Isis. Por ejemplo, en nuestro caso, que es una compañía, AXA, en la que muchas personas intervienen en los procesos de diseño, muchas personas nos dicen qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Bueno, al final, pues, te encuentras en un montón de situaciones que te hacen eso, que te aborden esas dudas. Y realmente, bueno, yo no soy diseñadora visual, o sea, que mi papel aquí no es tan activo, pero digamos que sí que valido los diseños que trabajan los expertos en esto y puedo afirmar que tener la intuición y el conocimiento para saber cuál es la mejor solución de diseño para la necesidad que tienes es uno de los momentos clave de este punto del proceso. Así que vamos a ver de qué manera podemos identificar de una manera más sencilla esos porqués para proponer la solución ideal. Aquí, lo más correcto sería, en el caso de que tengas la capacidad y el tiempo, es que valides esos diseños, obviamente, con usuarios. Nosotros no es algo que hagamos de manera constante, obviamente, porque es algo que tiene un coste, pero sí que es verdad que cuando estamos hablando de cambios muy radicales, muchas veces hacer esto, que nosotros cuando lo hacemos, lo hacemos a través de UserZoom, te ayuda a darte cuenta de cosas. Casi siempre se producen pequeñas iteraciones en los diseños y te ayuda a ir un poco más sobre seguro. A veces no lo hemos hecho, por eso por falta de tiempo y después nos hemos encontrado con que en la fase de análisis las cosas no salían como esperábamos y lo hemos tenido que volver a hacer en ese punto del proceso. Por tanto, hemos perdido bastante tiempo. La cuestión es eso, saber cuándo merece la pena e invertir esfuerzo en esto. Luego, de nuevo, cuando estés ahí un poco atascado en cómo hacer las cosas, mira cómo lo hacen los demás, no solo tus competidores, sino si no sabes cómo es la mejor manera de resolver un problema de diseño, mira cómo lo hacen otros y cómo se enfrentan a una situación similar. De nuevo, si lo hacen así, pues seguramente sea por algo. Y luego, perdón, ¿qué me ha pasado? Lo que ya he dicho, al final, pues cuando tengas dudas, sé lo más fiel posible a los principios de diseño, de economía conductual, heurísticos, etcétera. Seguimos con nuestro maravilloso flujo. Ya estamos trabajando en el desarrollo de nuestro experimento. Lo hemos puesto en marcha y surge el, bueno, mi problema favorito de todos que es el de las sorpresas. Este problema, además, bueno, te puede surgir desde cuando estás trabajando en la fase de diseño o también cuando estás trabajando en la fase de desarrollo y en cualquiera de los dos casos te puede hacer volver atrás en tu proceso. Vamos a ver en detalle esto de las sorpresas. A ver, pues nos ponemos en contexto, ¿vale? Tenemos ya nuestras soluciones de diseño y estamos, pues a lo mejor estamos ya trabajando en ese marco de ese experimento. ¿Cómo va a ser nuestro experimento? O bien esto ya lo hemos hecho y estamos desarrollando las variantes. Bueno, aquí pueden surgir muchísimos imprevistos. Puede ser que no tengas tráfico suficiente para medir, o sea, para probar todas las variantes que has trabajado. Puede ser que necesites medir algo que no tienes aún implementado o puede ser que lo que necesitas medir no es fácilmente cuantificable o lo peor de todo, puede ser que lo que has diseñado no se pueda desarrollar o tarde muchísimo más, sea mucho más costoso de lo que habías planificado. Bueno, pues llegan los imprevistos, llegan los retrasos y llegan los dramas. Y al final es cuando pasan las semanas y esto no sale a la luz, pues es cuando empiezas a plantearte cuándo podrás poner en marcha ese test ideal en el que llevas tanto esfuerzo y tanto tiempo, tanto esfuerzo invertido y tanto tiempo trabajando. Así que vamos a ver cómo podemos, pues, bueno, evitar estas sorpresillas en esta parte del proceso. En el caso de que los problemas a los que nos solamos enfrentar sean problemas técnicos, aquí la solución está bastante clara. Es muy clara, pero no todos lo hacemos. Es implicar en fases previas del proceso a los especialistas de IT o de desarrollo y a los especialistas de analítica. Si los implicas antes, pues, te anticiparás a esos posibles incidentes. En el caso de que tu problema sea el tráfico, por ejemplo, si tienes varias variantes y no tienes tráfico suficiente para probarlas todas, pues, haz pruebas con usuarios, descarta aquellas que tengan menos preferencia y quédate con las favoritas, las que necesites, las que puedas probar según tu tráfico. O si, por ejemplo, quieres probar algo en un punto del proceso al que no te llega volumen suficiente, bueno, pues, directamente, en vez de hacer el experimento, hacemos lo que hemos visto cuando surgían las prisas, que es que los usuarios te digan cuál funciona mejor. Y luego, en el caso de que el problema sea la medición, a nosotros a veces nos ha pasado que queremos hacer un determinado experimento que o no hay un KPI, no hay un dato cuantitativo que lo sepa medir o ese dato cuantitativo por sí solo no nos ayuda a conocer el éxito de ese experimento. Pues, lo que hacemos es integrar el experimento con las herramientas de datos cualitativos. Al final, por ejemplo, puedes activar recogida de feedback o encuestas que complementen a esos datos cuantís y te hagan sacar mejores conclusiones. Seguimos. Hemos evitado el mayor problema de todos que serían las sorpresas y nada, hemos activado el experimento y estamos en la fase de análisis. De nuevo, como no es todo tan bonito como parece, antes de pasar por este paso sin problemas y llegar a la puesta en producción nos encontramos con lo que sería el penúltimo de nuestros baches, no hay tantos, que es el de los resultados. A ver, ya tenemos nuestro experimento en marcha, te has tomado tu vinito, tu cervecita o tu agua, lo que sea, para celebrarlo, van pasando las semanas y vas viendo que los pronósticos que con tanta ilusión esperabas no se cumplen. a veces lo que estás probando pues no mejora a la versión original o la mejora pero no consigues esa significancia estadística o a veces incluso convierte mucho peor que la versión original. Esto pasa. En AXA, por ejemplo, que nos somos súper aficionados a los dramas, es una cosa que nos ocurre con más frecuencia la que nos gustaría. Al final es una situación complicada, a veces te quedas un poco en shock y te puedes encontrar con que realmente no sabes qué hacer si esa variante o esas variantes no mejoran la conversión de tu grupo de control o de tu versión original. Así que, bueno, cuando os ocurra esto vamos a ver qué podemos hacer para saber interpretar bien los resultados y asegurarnos de que estamos en lo cierto, de que realmente no estamos mejorando la conversión y en el caso de que ocurra pues qué podemos hacer. En primer lugar, hay que descartar incidencias. Si los que estáis aquí y trabajáis en Cerreo tenéis equipos de CUA que intervengan en los proyectos de Cerreo pues oye, maravilloso porque no tenéis este problema. Pero si no es así, pues a veces no consigues probar en todos los segmentos de tráfico, en todos los navegadores y dispositivos y si alguno tiene una representación importante pues te puede estar haciendo bastante pupa a tus datos. Así que, lo primero que habría que hacer sería descartar estas incidencias. Si tienes grabaciones de sesión pues lo puedes hacer de esa manera. En caso de que no hayas recogido grabaciones, no tengas grabaciones de sesión, pues bueno, puedes volver a activar el experimento solamente visible para ti y te dedicas a hacer pruebas hasta ver si ocurre algo. Si descartamos las incidencias, pues podemos validar posteriormente con usuarios con estudios en remoto, por ejemplo, que naveguen sobre esas variantes y que veamos un poco pues cuáles son sus impresiones y qué es lo que hacen. Muchas veces cuando haces esto pues te das cuenta de pequeños errores o cosas que no habías tenido en cuenta y que por eso las cosas no están funcionando como deberían haber funcionado. Y luego, otra cosa muy importante cuando veas en esta situación es hacer un análisis muy profundo de los datos. No basta con quedarse en una superficie con los cuatro KPIs que hayas definido para tu experimento. Muchas veces a nosotros cuando nos ha ocurrido esto luego te pones a analizar segmentos específicos de tráfico o empiezas a analizar qué es lo que hacen, el comportamiento que han tenido los usuarios antes o después de que se hubiera producido esa conversión o lo complementas con los datos Qualys que hayas recogido y te das cuenta de muchas cosas. Cuando hagáis esto pueden pasar dos cosas, que detectes fallos pequeños en tus variantes que puedas resolver pues con una pequeña inter... perdón, con una pequeña iteración de las soluciones que podrías pues o bien volver a experimentar rehusando gran parte del trabajo que ya has hecho o incluso si es algo muy fácil lo puedes implementar directamente en producción. No sabrás cuál es el Aplif pero bueno, hay confianza suficiente o si detectas fallos más gordos pues tendrás que volver atrás y reformular las hipótesis que habías planteado. Bueno, ya estamos llegando al final de nuestro flujo ya llegaría el momento sabemos qué variante gana qué mejora para el negocio y implica y llegaría el momento de la puesta en producción. Pero bueno, pues como estamos haciendo estamos viendo cómo es un flujo realista pues muchas veces te encuentras con que no siempre puedes apartar este tema y ponerte a trabajar de nuevo en la siguiente necesidad iniciando de nuevo el flujo porque aparece pues la espera. Aquí todos los que trabajéis pues o en grandes en o con grandes empresas o en empresas que no sean 100% digitales me entenderéis cuando muchas veces pues cuando llega el turno de que el equipo de desarrollo implemente la versión ganadora en producción pues el tiempo que tardan puede ser toda una incógnita. Veo algunos riendo sonriendo por ahí atrás. Pues eso, si estás hablando de un producto digital que es muy complicado que tiene muchas dependencias que hay muchos equipos que hacen peticiones al equipo de desarrollo bueno pues puede ser un auténtico infierno y puedes estar ansiosa de cuándo va a ocurrir la implementación en producción de tu variante ganadora. Así que bueno vamos a ver de qué manera podemos minimizar los tiempos de IT y reducir esas esperas. nosotros una cosa que hacemos mucho es bueno seguir tirando de las herramientas de testing e implementar la variante ganadora para el 100% del tráfico. Obviamente no es una situación ideal tendrás el problema de las cookies y conlleva problemas a largo plazo pero bueno al final si es una variante que realmente te genera una flip importante cada día que no la esté viendo el 100% de tu tráfico pues es negocio que estás perdiendo. Así que aunque no sea la situación ideal la solución ideal perdón es una solución más que válida. Y en el caso de que lo que haya que hacer es pues bueno ayudar a que tus cositas se prioricen frente a las de otros equipos hay dos cosas que funcionan muy bien por un lado pues bueno cuantificar el impacto de bueno evidenciar las pérdidas o las ganancias de tu acción. No es lo mismo decir si implementamos esto vamos a convertir un 3% mejor que decir si implementamos esto cada día ganaremos 3.000 euros más o como decía Dani 3.457 euros más. Obviamente lo segundo cala muchísimo más. Y luego a nosotros también nos suele funcionar muy bien bueno pues a las áreas técnicas o a las áreas de negocio que un poco toman esas decisiones implicarlas en la metodología hacerles partícipes y que entiendan un poco pues todo el método científico y todo el racional que hay detrás. Así que nada bueno parecía complicado pero hemos podido completar nuestro flujo podemos volver a iniciarlo eso sí ahora sabiendo todos los problemas con los que o baches o caminos alternativos con los que nos podemos enfrentar. Vamos antes de cerrar vamos a resumir un poco y recapitular las cosas que hemos dicho hemos visto que seguir una metodología de CREO en la práctica pues bueno implica que no siempre hay un camino único hay un montón de factores que pueden influirte para que bueno pues vayas más lento más despacio o vayas por otros caminos. Pueden ser tu presupuesto el tráfico del que dispongas las herramientas con las que cuentes o muchos factores que lamentablemente no podemos controlar. también hemos visto que es algo no es tan sencillo y va mucho más allá de solo hacer test o solo hacer un diseño y testarlo. Tienes que dedicar tiempo suficiente y hacerlo muy bien en los pasos anteriores y posteriores a ese diseño y a ese test. Tienes que saber pues cómo priorizar tienes que saber identificar los porqués tienes que saber cómo evitar las sorpresas entre otras muchas cosas. Y finalmente pues también hemos visto que se puede fallar que lamentablemente no es una garantía de éxito que si haces esto los resultados siempre vayan a ser buenos. ¿Cuál es la suerte? Pues que al final bueno las pérdidas siempre serán menores que si vas por el camino que se ha hecho siempre y que al final pues con el paso del tiempo tu margen de error se va a ir reduciendo. así que nada aunque hacer cerreo parezca que sea algo súper complicado súper laborioso o repleto de incertidumbre no nos podemos olvidar de que las olas son súper divertidas y que probablemente un día la playa jugando con ellas te lo pases mucho mejor que con un mar calmado y tranquilo día a día. Muchísimas gracias. Muchas gracias Sara he visto muchas sonrisas cómplices he visto muchas cabezas afirmando o sea que os habéis sentido identificado con el día a día ¿no? de Sara todos nos hemos sentido identificados. Venga valientes una pregunta ¿Habéis tenido tomado café y habéis comido? Ahora no tenéis excusa. Muy bien. Hola ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. A la hora de hacer reportes ¿qué tanto explicas la parte estadística a jefes y a personas encargadas? ¿La confianza estadística? Claro esa parte. ¿Realmente? Error tipo 1 sí. Muy poco. Solo les interesa decir que esto es tiene una confianza de X y ya está. Está bien. A nadie les interesa tanto entrar en ese detalle. A la gente le interesa la pasta obviamente. Tenemos otra por aquí. Muy buenas. Muchas gracias. Y ya que es un caso práctico y justo lo que decías a la gente que no le interesa un poco meterse en confianza etcétera ¿cómo gestionas con negocio la consecución de un objetivo directo como un avance que es plausible versus lo que negocio siempre te puede pedir que es la venta? Es decir, si tienes un objetivo directo que mejoras o que en este caso empeoras y la venta se comporta de forma diferente ¿cómo convencer a negocio de decir oye el test es bueno porque estoy avanzando estoy consiguiendo que los usuarios avancen en un proceso pero no estoy vendiendo más el fin final no vende pero en el tiempo se mantiene a lo mejor esa mejora que tú has hecha. Pues ahí depende un poco de a quien tengas por encima en mi caso por ejemplo yo aunque haga esto estoy en un área pura de ventas entonces a mí ese argumento que tú acabas de decir no me funciona porque sí o sí todo tiene que terminar en una venta tienes que ser capaz de demostrar como eso que a priori no repercute en una venta directa pues a largo plazo sí que vaya a poder hacerlo pero bueno si tienes la suerte de hacer esto en otro equipo que no está tan orientado a las ventas entiendo que va a ser mucho más fácil convencerles ahí en mi caso ya te digo no te puedo dar ningún consejo porque tengo que estar sí o sí orientada a la venta y las acciones que no vayan directamente a eso generalmente suelen desecharse o quedarse a la cola nada ¿alguna última pregunta? ¿no? pues entonces muchísimas gracias nada aplausos 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 aplausos